Mi nombre es Javier Gil y soy el socio fundador de AIMEA 360. Somos una empresa canaria y ya tenemos delegación en Madrid y Barcelona y nos hemos especializado en la actividad cinematográfica, o sea, tanto grabaciones de cine como publicidad como televisión. Nuestra flota de drones van desde un autocóptero, un Free Alta 8, que es lo top que se puede tener ahora mismo para grabaciones de ese tipo, hasta los DJI como Spire, que por la calidad de vuelo y la calidad de imagen, hemos aceptado que estén dentro de nuestra empresa. Los equipos de los autocópteros de cine son grandes y por ellos son pesados, porque necesitamos que carguen cámaras de cine cuyo peso con una lente viene siendo sobre unos 5 o 6 kilos, más estabilizados son 8 kilos. Son autocópteros porque necesitan levantar casi 18 kilos con batería y todo, entonces necesitamos que sea un equipo que sea estable, que sea seguro y que sea un equipo que sea bueno de volar. Por eso son equipos tan pesados y tan grandes. Bueno, la parte legal es verdad, la legislación va muy lento, el Real Decreto del 2017 salió con mucha ilusión, salió con muchas ganas, pero si la normativa no cambia y si la normativa no nos da pie a los operadores de que podamos volar donde por derecho tenemos, que es en zonas urbanas de noche, sobre aglomeraciones de personas, es verdad que el mundo del audiovisual y del dron no tiene futuro, no tiene futuro porque hay trabajos que se pierden todos los días, hay presupuestos que se pasan y es imposible de aceptarlo, y yo creo que si todo va bien y las asociaciones que estamos en España, sea el dron, sea FEDAR o las que hayan por ahí, si no empujamos a esa y si no empujamos todo lo que tengamos que empujar a fomento, yo creo que el futuro está como un poco negro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!